Es que estoy bien enfermo Ay, por diosito Ay, como que yo estoy bien en el Jadistre Ay, ¿dónde está esta maldita mujer? ¡Güene! ¡Güene! ¡Oye, Güene! Esta maldita Maldita mujer Oye, ¿dónde estás metida tú, mujer? Del demonio ¿Qué? ¿No piensas ir a trabajar? ¿Quién yo? ¡Anda! ¡Ordeña la vaca! ¡Anda, darte de comer a los chivos! ¡Sin vergüenza! ¡Anda, trabaja! ¡Bueno, para nada! Oye, un momento, me daña la camisa, pues ¿Qué te pasa, pues? Y me costó a ti mismo billete, pues Compadre ¿Y qué es que le pasa a usted? Ay, comadrita, es que es que es medio enfermosa que estoy Pero, compadre, si se le ve un poquito mal ¡Comadre! ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre esto? ¿Qué es? ¡Ay, comadre Godeña! ¡Qué fiebre! ¡Qué sinvergüenza! ¡Si a las cuatro de la mañana llegó! ¡Ay, comadre! ¡Pero si no podía caminar! ¡Pero mírenlo, pobrecito! ¡Mírenlo cómo está! ¡Pero pobre, mi compadre! ¡Ay, comadre! La que tú lees para mujer, ya dos veces estuve jugando cuarenta ¡Dale un poquito para así! ¡Ay, esta! ¡Te las cuenta, comadre Godeña! ¡Jugando cuarenta! ¡Cuarenta sin tragos! ¿A dónde ha visto, señor? ¡Pero dígame! ¿A dónde han visto? ¡En ninguna parte! ¡Jugar cuarenta sin tragos! ¡En ninguna parte! ¡No! ¡En ninguna parte! ¡No! ¡Venga dónde! ¡No! ¡Estará jugando cuarenta! ¡Pero estaba tomando cuarenta bocados de agua para que le pase la fiebre! ¡Ya! ¡Está diciendo! ¡Mira, Godeña! ¡Hagámosle a hacer el cuatro! ¡Eh, hagámosle! ¡Compadre! ¡Parece en el cuatro, compadrito! ¡Ay! ¡No puede! ¡No, comadre! ¡Comadre! ¡Tenemos que llevarle al doctor! ¡Está enfermo! ¡Vámonos del doctor! ¿Qué doctor, comadre? ¡Comadre, por favor! ¡Tenga conciencia con el compadre! ¡Vamos! ¡Ay, comadre, Godeña! ¿Sabe que me han dicho que aquí en la Simón Bolívar hay una bruja buenísima que queda ya a la virada? ¡El brujo! ¡El brujo! ¡El brujo! ¡No, comadre! ¿Qué dices? ¡Vamos donde el doctor! ¿Qué creen esas cosas? ¡Esas brujas! ¡Soraya creo que sí! ¡El brujo! ¡No! ¡Sí, vamos! ¡No! ¡Donde el doctor! ¡Cuándo el doctor puesto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡T Debemos! ¡No! ¡